un saludo a todos bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos con la revisión de los tramos de la rider estamos en peralta de la sal vamos a hacer la revisión de este cuarto tramo de la rider 500 que va de peralta de la sal a tarrega seguimos con este cuarto tramo de la rider 500 son los 100 kilómetros aproximadamente salimos de peralta de la sal seguimos por la misma carretera y nos vamos a ir hacia alcampey a buscar la nacional 230 otra vez dirección alfarrás de alfarrás pasaremos por alvesa dirección moyerusa para dirigirnos hacia belpuch y de ahí a tárrega empezamos giramos a la izquierda y nos vamos hacia cuatro cortes vamos a coger un camino de estos de la rider para divertirnos un rato a ir con cuidado porque hay mucha gravilla en este camino no hemos hecho ninguno de estos caminos entretenidos de la rider en el tramo anterior sigue en éste había todos los números de hacer alguno y ahora por aquí marca la derecha vamos aquí a la derecha y ahora la izquierda dejamos alcampey y seguimos dirección alfarrás nos incorporamos a la nacional 230 dirección llaida nos vamos hacia alfarrás aquí a la derecha vamos a ir a la derecha aquí a la derecha aquí a la derecha Llegamos a Alfarras y seguimos por la nacional 230, dirección Lleida. Entramos en Almena, seguimos por la 230, dirección Lleida. Y ahora sí que dejamos la 230 y nos vamos por el Camín de la Portella. El Camín de la Portella Llegamos a La Portella, seguiremos por este mismo camino. Y seguimos hacia Alvesa y de allí a Moyerusa. ¡Gracias! Aquí giramos a la derecha hacia Menarguel. Dejamos a Alvesa. Seguimos dirección Moyerusa. Nos faltan 53 kilómetros para llegar al punto de control número 4 en Tárrega. Y allí solo nos quedará uno, un último tramo, que será el que nos llevará de Tárrega a Manresa. Para acabar esta edición 2023 de la Rider 500. Seguimos por esta carretera hacia Menarguel. Seguimos por esta carretera hacia Menarguel. Seguimos por esta carretera a la derecha hacia Tárrega. Música Seguimos recto hacia Bellbís Vamos, dirección Moyerusa por carreteras comarcales Atravesando campos de cultivo en la provincia de Lleida ¡Seguimos! Y es la rotonda, nos vamos a la izquierda Miramos a la izquierda hacia el Poal, el Sartre Y seguimos dirección Moyerusa Música Música Llegamos al Palau d'Anglésola Luego cogemos el desvío a la derecha hacia Moyerusa Seguimos recto Música Seguimos recto Iremos dirección A2 Música Vamos a coger la A2 Dirección Barcelona Nos faltan 27 kilómetros Para llegar al punto de control número 4 en Tárrega Unos kilómetros por lados Y luego nos iremos dirección Belpuc Vamos hacia Berpuc Nacional 2 Y ahora a la izquierda Música 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 Y aquí nos vamos a ir El navegador dice lo contrario Por esta salida Hacia Tárrega Tengo que poner un punto de paso Son para obligarle a pasar por aquí Por este camino Música 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 Hay unos cuantos desvíos que el navegador no acaba de coger bien Estamos llegando a Tárrega Haciendo un resumen de este cuarto tramo de la Rider Tenemos básicamente un camino típico de la Rider Nada más empezar el tramo Y luego ya hay que ir vigilando para no saltarse ninguno de los desvíos que hay Porque todos son caminos rulares entre cultivos Solo hacemos 8 kilómetros Un poco más de 8 kilómetros por la 2 Y todo lo demás prácticamente todos son caminos rurales Esto es todo Espero que os haya gustado Que hayáis pasado un rato entretenido Que os sirva para preparar esta edición de la Rider 500 Nos vemos en el próximo vídeo Música Música